Entonces, vamos a probar con la primera reacción de Solitario, Exhibición y Percepción. Así está genial, no tengo ninguna información para nada. 12 minutos dura. Y a ver si entiendo algo. Es un tema recién. Daquilón, si quieres compartir ciertos elementos antes de empezar, o si empezamos así de una. Nos avisa. O sea, me avisas. Y de ahí después hacemos la reacción. Hay un gato que quiere subirse. ¿Ya? ¿Eres, señor? ¿Ya? ¿Eres, ya? Bueno. No hay comentarios, entonces empezamos. Y sí, ahora que tengo la conexión, al final grabar un video, hablar solo enfrente de mi compu, ahí por lo menos estamos intercambiando. Ufa, ufa, ufa. Domingo, ¿eh? No. Voy a ver, voy a ver si tengo lo que se tiene. Para entender. Especialmente las letras. Vamos a ver. Probamos, ya está. No. 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 Tras ondas indagaciones, conocimiento y experiencia Me encuentro preparado para retratar la esencia De la más sucia falacia y disimulada creencia Compuesta por bocas necias, la llamada inteligencia Ni siquiera sabría por dónde empezar Hay tanto bosque que talar que no sé ni qué árbol cortar Si mi boca se desboca hago del paisaje incendio Pero mi plan es educar, no trasladar el infierno La aceptación sin cuestión, un mal evidente Nadie sabrá si miente, la si miente Y al ver crecido el fruto, el más astuto Debe reprender su astucia Pues la falacia no enraiza, si la ignorancia no auspicia Lo incierto repta de manera sublepticia Y cuando nos damos cuenta, la pitón nos asfixia El humano está demasiado ocupado en el alarde Por eso llega el caos pronto y el razonamiento tarde Espero pues que este tratado sirva de algo Que capten el mensaje y no el ropaje del heraldo No hay joya ni carruaje que valga lo que aquí traigo Y este denso lenguaje es solo un maquillaje vago De ahí a decir que es prescindible, lo discuto Contra más gruesa es la cáscara, más agradable el fruto De este modo girará la vista a quien no sepa verlo Porque hasta un diamante es insignificante para un cerdo Motivos tengo miles y versos como misiles Para rebatir el clasismo que exhiben esos serviles Su ignorancia, su desgracia y su necedad los oprime Presos de la mendacia y supersticiones más viles Diles que he venido a liberarlos de su crimen Y para sentir placer antes hay que romper el himen Soy la oposición de esa literación que tanto exhiben Importa mi palabra lo que mis palabras rimen Están tan anonadados mirando al genio asombrados Que nunca se han preguntado que es lo que hubiera pasado Si el azar hubiera privado al compositor del piano De unos padres músicos y un entorno adinerado Somos lo que nos hicieron, no nacemos formados Influye el ámbito y las decisiones que tomamos Nunca serás lo que fuiste, pues el yo es perecedero Pero no serían quienes son actualmente sin lo que fueron Te asombra la virtud de ese científico de renombre El que lleva haciendo cálculos desde antes de ser hombre Es fácil obviar el sendero y admirar la cumbre Aquí no hay casas de estambre, ni depredador sin hambre Cada vez tengo más claro que el término inteligente Si no fue un vanidoso lo supuso un indolente Porque solo hay dos vertientes que aceptan esta corriente Quien se cree superior y quien se quiere indiferente Nadie nace predefinido para nada No ves que nuestra raza actualmente está perturbada Priva de conocimiento a la crea humana Y verás al pedante y al erudito pelear por una banana Mucho inculto incluso en el campo científico Que cree que existe el cerebro matemático y lingüístico Ignorando la raíz primigenia del humano Que no es más que un animal socialmente desarrollado Pero esos idiotas creen que hay quienes nacen por el cálculo Convirtiendo la fría biología en algo místico Creen que el tigre y el mono surgen para el espectáculo Su objetividad se encuentra en un estado tísico Hablan de lo mundano alojados en lo fantástico Para ellos tengo una lección y un látigo Préstame atención porque aquí no hay objeción que se resista Y recuerda que no solo soy ateo, soy nihilista Tú no crees en Dios y te las das de intelectual Pero tienes mil creencias de origen irracional Has cambiado el infierno y el alma por el karma Solo eres otro igual, así que calma No hay diferencia entre cielo y reencarnación El destino o la idealización del amor Quedaros con la magia si preferís la ilusión Para mí la desgracia, la ciencia y la razón La actitud es una marioneta de la sugestión Y la luz ajena condiciona nuestra proyección Son muy pocos los locos que escapan de esta prisión En efecto, no hay defecto, sin efecto, pigmalión Y lo mismo se aplica y explica la cuestión del don Hay quienes son, vasallos de la resignación Así como el que cree en otra vida o en un Dios Buscando una cortada con la que eludir su acción Pocos saben de la mente y de su propiedad elástica El cerebro no avanza en quienes no lo trabajan A la vista es evidente y se siente de forma drástica Quien ignora la teoría no puede ponerla en práctica Por eso quienes se sienten dentro de una jerarquía Harán de sus posibles jardines ver a sequía Como si una suerte de suerte de naturaleza impía Hubiera limitado y marcado su travesía Repito que no hay libertad sin capacidad Hecho por el que el dinero se eche una necesidad Y siendo el intelecto la más pura voluntad Quien se crea inferior en esto no llegará a capitán El cerebro funciona por conexiones neuronales Potencialmente todas las mentes son iguales A extensión de algunos casos como ese de irretraso Pues se parte de una base que dificulta el proceso Maldigo este método educacional nocivo En el cual no se instruye se destruye al individuo Pero no arremeteré contra el sistema educativo No será en este momento al menos es lo que digo Hay un asunto por tratar aún más vital Un engaño que ha embaucado a la ingenuidad social Un concepto errado que es aceptado como real Me refiero por supuesto al coeficiente intelectual La infiltración en la ciencia de los test de inteligencia No es ni más ni menos que un síntoma de su decadencia El humano en su afán de definir va dando bandazos Y es como intentar medir un edificio con los brazos Tan irrisorio como suena Ojalá fuera una comedia pa' darles mi enhorabuena Pero dada la seriedad que requiere este mal asunto Solo me limitaré a refutarles punto por punto Para empezar es necesario conocer toda la historia Nunca hay muertos sin bala Ni bala sin trayectoria Comprobar la procedencia es primordial para admitir Con esto quiero decir De que ver antes de asumir Algo que surgió como medida discriminatoria Para ensalzar las clases altas y la raza blanca Parece que a los docentes les falla la memoria O en ocasiones la historia la escribe una mano manca Una raíz supremacista cimentada en la eugenesia Pero a mí no me la cuelan Ni en la escuela ni en la iglesia Demasiados indocumentados abriendo la boca Y no saben ni siquiera quién fue Goddard o Paul Broca Échense a un lado idiotas Que cuando acabe esta obra Tal insulto nos parecerá deshonra Pues aquí desmitifico toda inmutabilidad Y no ataco tu poder mental sino su estado actual Para traerles una verdad tras un crimen vine Desvirtuaron el trabajo de Alfred Pinnett Tergiversando como test de coeficiente intelectual Lo que era un test de predicción del rendimiento escolar Me siento astuto entre tanto bruto Que dice que Einstein tuvo un cide tanto Y que no sé cuánto de Newton Incluso de Davisi, de Galileo, de Beethoven Ancianos en perspicacia, vuestra cantidez es joven En 1904 surgió el test ignorante Todas las personalidades que mencioné murieron antes Y que piensas si es que piensas sobre eso ¿Crees que lo resucitaron y obligaron a rellenar el impreso? Varias lumbreras repartieron dichas cifras Seguro que seguro y no faltas y tú no hay birras Y que podemos esperar sino un final dramático Cuando la arbitrariedad se transmite de lo pragmático Lo ves en boca de todos con total aceptación Divulgado por periódicos, radio o televisión Una farsa que ha alcanzado gran volumen Incluso científicos del calibre de Stephen lo asumen Madre mía Y luego se quejan de que el psicoanálisis Desacredita la psicología Midiendo la inteligencia como entidad estática Con algo que ni siquiera acierta la lógico-matemática Ahora pasemos a la superdotación Ese concepto derivado de un error Lo único que existe es el desarrollo mental precoz Y tiene poco que ver con ser innata condición Se debe a varios factores en los que no voy a entrar Mejor de la conjetura hablo a nivel celular El cerebro funciona por sinapsis y conexiones En los que influye la química y los neurotransmisores Todo va cogiendo forma desde el nacimiento Y el más sutil de los cambios a la larga será inmenso Quienes piensan burdamente no pueden concebir esto Obvio que sin telescopio no se observa el universo No se sientan humillados por su desconocimiento Para necios mi tratado no es frustración sino aliento Sería un acto tonto tras tratar con tanto tiento Refutarme de esa forma y hacer parecer que miento Para todo aquel que busque la verdad elijo un templo Para aquellos que no teman mirar lo que yo contemplo Para oídos corroídos ruidos del ruido del rezo Aquel que persiga un fin aquí encontrará un comienzo Para todo aquel que busque la verdad elijo un templo Para aquellos que no teman mirar lo que yo contemplo Para oídos corroídos ruidos del ruido del rezo Aquel que persiga un fin aquí encontrará un comienzo Aintelipud pedal Aintelipud 1917 ¡Que apóstol! Aintelipud 1917 Un Явilo Un El Atlántico La inteligencia es una percepción propia y ajena Dado que la inteligencia es una percepción Y toda percepción es parcial La única de la que tengo una percepción total O mayor es de la mía Por lo tanto, soy a mi juicio y consideración La persona más inteligente del mundo Todo individuo objetivo debería considerarse de este modo Pues de la ajena solo se tiene el escaso conocimiento Que proviene de su proyección Y no hay proyección sin exhibición Considera al inteligente como un exhibicionista Se tiene por inteligente al perro y no al gato ¿Por qué se tiene por inteligente al perro y no al gato? Cuando este último es el doble de astuto Pero la mitad es servil, cabría añadir El gato es libre pensador Mientras que el perro es servil y obedece órdenes El felino la rechaza ¿No es acaso el grado de servidumbre barra adaptación Al humano y sus reglas Para el perro ilógicas y carentes de sentido Lo que para un arrogante antropocentrismo Es percibido como inteligencia Y si se fracasa de manera tan burda En la medición y clasificación De mentalidades tan básicas En comparación a la nuestra ¿Quién es el idiota? Y alzando una rama de olivo Afirma tener en sus manos La regla suprema Capaz de medir el intelecto humano Bueno Bueno, bueno, bueno No sé si voy a hacer la reacción que ustedes esperen ¿Qué voy a hacer? El artista se llama Solitario Y el tema se llama Exhibición y Percepción Pueden compartir de nuevo el enlace Pero le voy a guardar Porque obviamente le voy a escuchar Me gustaría solamente tener las letras Porque aún así con los subtítulos Ya no son perfectos Y me perdí varias cosas Pero no voy a poder Obviamente hacer una reacción A letras tan grandes O sea que anoté ciertos elementos Para No sé tanto si para confrontar O para hablar de eso Sino para Para ir a guerra Porque no se trata tanto así De hacer una respuesta Primero Hablando del estilo Que es la primera cosa que llama la atención Encuentro algo Obviamente que me hace mucho más pensar En Cancelbero Que en cualquier otro tipo de cantante Que podría nombrar acá Que sea en el estilo En el uso de la música En la forma de hacer Un rap Y de usar De una tipología de voz Para 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 compartir Ideas Y para la dinámica todavía Eso era solamente para Para esperar Antes de Antes de grabar otras cosas Pero podemos Romper totalmente con el esquema Y compartir enlaces Estamos Así Lo vamos a hacer con tiempo Y Más que todo Es cuánto tiempo Dura el directo Pero Hola Glo Ya no duermes más Bueno Primero sí Leer un poco Lo que Lo que Nos está contando Sí A ver si aparece el chat Que el autor Sufrío de fobia social Durante gran parte de su vida Hecho que le llevó A aislarse Me imagino Si se escucha En sus obras En orden cronológico Se aprecian Tres fases La primera De tristeza En la segunda Rabia Y odio Hacia el mundo Y una vez Se curó de fobia social Sacó temas de carácter Intelectual Como este Sí Sí Gracias por 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 esos elementos Y se entiende Se entiende Y creo que cada uno Ahora con Con el fenómeno De la De la pandemia Y del aislamiento Que sufrimos Por otras razones Todos tuvimos Ciertos momentos así Porque el aislamiento También de una forma De vida cotidiana Que Casi aliena O sea Que las cosas se repiten Que sea distracción Socialización Etcétera Etcétera No nos deja Tanto tiempo Para Para pensar Y para mirarse Y analizarse O mirar el mundo Y eso provoca Obviamente Cambios importantes Que sea De De odio De rabia O también De De epifanía Es un poco La La idea De 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 esos filósofos Así Hace Hace un par De 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 milenarios Cuando se iban A retirarse Durante Unos meses Unos años Y volvían Acá En la Polis En la ciudad Para Para decir Para contar Lo que habían Encontrado ¿Verdad? Entonces me parece Totalmente cierto Que alguien con Fobia social Y en este proceso De aislamiento Puede llegar A A A A A este tipo De conclusión Y a este tipo De obra Bueno Sobre Sobre el estilo Del Del Tema De la música No 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 puedo agregar Mucho más Sino que Me gusta Porque Primero Porque llama la atención Segundo Porque se hace muy Fácil de escuchar Tercero Porque Hay Hay un propósito Estético Que Que puedo ubicar La rítmica Está buena Después El El sample Que está usado No 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 Me llama mucho La atención Mucho más La dicción Y al final El contenido Bueno Para hablar Del contenido Lo que me molesta Es que no encuentro Las letras En En El enlace Entonces Voy a hacer Con mis notas Pero Me confío En En ustedes Para Para ayudarme Con el texto Con ciertos elementos A ver Si Si Entendí Lo que Lo que Contaba Solitario Así se llama Lo que contaba Solitario Y más que todo Los divagues Que vienen con eso Me jodiste Bien El daquilón Porque Me hiciste con algo Puff Sobre el tema Del clasismo Hay No Pero Tranquilo Tranquilo Paren con los enlaces Ustedes saben Que yo Un tema Puedo hacer 50 minutos O sea Cancerbero Fue 55 minutos La reacción De un tema Si me tiras Un tema así Me pueden proponer Cuatro enlaces Ahora Pero Nos vamos ya Ya estoy O sea No sirve Porque me voy a olvidar De los otros enlaces Que los guarden Para el momento Bueno O que Alden Se queda La cuenta Sí De lo que Leí Que me llamó Mucho la atención Obviamente De todo lo que sea Tanto El clasismo Como La perspectiva Antropocentrista Y eurocentrista Que Que evoca En varios momentos Alguien me está robando El ¿Cómo se dice? La calefacción Con toda la discreción Ustedes nunca vieron Como pasa En un estudio De tele Cuando alguien Está pasando Así por el piso Para recoger algo Bueno Eso fue mi pareja Que vino A rescatar La calefacción Ya Entonces No 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 llegaste tarde No 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 Tenemos tiempo Es solamente Ahí Que Que Me va a confundir Más que todo Si Si Hay un montón De enlaces Y mejor Hablamos De Del Tema O sea Me parece Me parece que Hay tan pocos Espacios De conversación Sobre este tipo De contenido Que el problema Es que Cada uno Como llega a sus Conclusiones De una forma Más o menos Solitaria Encuentra Repuestas Que son buenas Y otra Que son equivocadas En mi opinión Desde mi perspectiva Y eso Se entiende Totalmente Porque Ver las cosas Solamente Con una subjetividad Es Obviamente Perderse Partes De la verdad O otras Verdades Que coexisten Con la suya Y entonces Hay Obviamente Ciertos elementos En cuales Yo soy Más Confortables O Que tengo Una perspectiva Distinta Que hacen Me hacen pensar Que Aún si Yo sé Seguramente Que con cualquier Tipo de conversación Y debate Intercambio de ideas Con Con el cantante O Con Alguien que Apoyaría Este tipo De ideas Podríamos Ambos Así Tener una evolución De nuestro pensamiento Que se Que se agregan No que se van a A combatir Pero Es Son Son Deducciones La idea Que nadie Nace Predefinido Fue Fue Siempre Algo Que Yo O sea Hace parte De lo que Queremos Pero Yo creo Que Estamos Sufriendo Mucho Desde Desde Varios Siglos De querer Más Algo Algo Positivo Que No No es La buena Forma De expresarle Que hay Una proyección Hay una proyección De lo que Tendría que ser O De lo que Es Porque La realidad Es Mucho Más Triste Ordinaria Yo creo Que Muchísima Gente Nace Predefinido Predefinido No En Lo que Pueden Ser Pero Predefinidos Por un montón De cosas Que sea Cosas Después Del nacimiento Que son Los Determinismos Que Bueno Fueron Gran parte De 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 La historia De la historia Filosófica Y de Política Del siglo XX Pero si Tenemos Determinismos Enormes Por donde Nacimos Si nacimos Hombre Mujer Etcétera Etcétera Todos Esos Determinismos Ovironmento Envirenmento Si alguien Puede Translucir Ovironmento O sea Del Del No sé A ver Pero También Tenemos Determinismos Biológicos Y Yo Puedo Compartir Eso Con La La Temática De Las Personas Con Capacidades Distintas Eso Es Algo Que Se Lleva En Para Muchos Si no Para Todos En En Los Genes Entonces Este Determinismos Ambiente Si Ambientales Eso Es Muchas Gracias Hay También Esos Determinismos Así Es Entonces Vivir Una Vida Con Como Autista No Es La Es Misma Cosa Que Vivir Una Vida Como No Se Esquizofrena O Vivir La Vida Como Un montón De Otras Categorías Que Todavía No Identificamos Da Mucho Miedo Todo Eso Porque Da La 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 Idea Del De 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 Categorías Y Más Allá Del Eugenismo El Ejemplo Más Fácil Sería El del síndrome de Down. ¿Qué es un Down syndrome? ¿Es una forma de ser? ¿Es una discapacidad? ¿Es una enfermedad? ¿Quién puede decir? Ahora. Yo soy intelectualmente tendría que pensar que si algo se repite por varias partes del mundo y de una forma aleatoria pero regular que no es la consecuencia directa o no solamente una consecuencia de un evento es que tiene una forma de propósito en el equilibrio de nuestras sociedades pero eso es mi forma de ver las cosas Entonces, es interesante toda esa parte del tema porque eso vuelve en varias ocasiones que él menciona el cerebro, el funcionamiento del cerebro y al mismo tiempo, si entendí bien, y no estoy tan seguro de eso está al mismo tiempo explicando cómo el cerebro humano es una máquina biológica y que lo que estamos haciendo, lo que estamos experimentando y todo eso al final no es nada más que resulto de una interacción química entre células, sinapsis, hormonas, etc. Yo comparto este análisis, yo no soy tanto de pensar en la existencia del alma pero al mismo tiempo me parece muy difícil ser tan seguro de este tipo de cosas Yo no creo en Dios y menos creo en una religión organizada pero lo que sé es que hay muchísimas cosas que no sé y entonces, es una cosa saber lo que no parece cierto o lo que no es cierto y es otra cosa ponerse en el lugar de decir lo que no conozco, no entiendo, no existe y es una precaución intelectual importante que uno tiene que conservar es que no es la misma cosa decir lo que conozco, lo que veo, es todo lo que hay para mí eso se equivoca pero tampoco no es una buena posición decir esto, que todos los elementos no pueden comprobar que no se puede comprobar para nada y jamás tuvimos una impresión de que algo existía detrás tampoco o sea, a mí no me gusta tanto la posición agnóstica si se habla de religión, por ejemplo o crees o no crees pero la posición de decir no sé lo que creo es, bueno, todos somos agnósticos en este caso nadie puede saber con 100% si uno o el otro eso es el principio bueno, entonces con eso llamó un poco la atención porque es cierto que a ciertos elementos por ejemplo, el azar las coincidencias ciertas sensaciones que podemos tener con otros seres humanos que hay una conexión así instintiva, por ejemplo o un rechazo instintivo aún la atracción para tal o tal cosas pero el azar es algo y las coincidencias es algo complicado científicamente no existe la suerte, por ejemplo la suerte, la suerte pero cada uno tiene su historia que si se escuchan las estatísticas era totalmente imposible lo que pasó y a veces se multiplica eso eso puede ser solamente un síntoma de 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 unas leyes científicas que todavía no identifiquemos hay que meterse en la posición de, por ejemplo de de los primeros homo sapiens que vieron así rayos rayos en una tormenta ¿cómo se explica eso? si no hay un dios para explicarlo es solamente poner una explicación es la mejor explicación hasta que una otra mejor explicación se pone y eso es el pensamiento científico en esa época obviamente pensar que Zeus era el tipo que mandaba rayos en en la tierra era la única explicación que se podía encontrar con lo que se sabía en este momento y después es el conocimiento eléctrico que permitió explicar todo eso pero es un proceso y todavía estamos en este proceso y todavía hay un montón de cosas que no sabemos y bueno precauciones anote algo sobre el sobre el tema de la educación de la cultura pero ahí ahí empiezo a necesitar las letras no puede ser que nadie en los comentarios puso acá está acá están las letras bueno seguimos mucha letra estoy tratando de encontrar el tema la parte sobre la educación si el cerebro funciona por conexiones neuronales potencialmente todas las mentes son iguales a excepción de algunos casos como SD y retraso pues de parte de una base que dificulta el proceso eso para mí es totalmente equivocado y no 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 lo digo o sea le digo con una con una forma de autoridad y sin decir que está malo de pensarlo sin decir que está hecho a propósito pero es solamente eso es el producto de un análisis que faltan elementos y es normal no pasa nada pero eso no precisamente hablando del síndrome de Down detraso no sé no es a pocas excepciones creo que es una ultramayoría sino todo el mundo es solamente que todavía no identificamos bien pero para los que ya hablaron conmigo los que siguen el canal desde el principio creo que ustedes se dieron cuenta que si hay forma de saber cómo funciona otra persona sin conocerla es que todo eso respeta un mecanismo establecido si la cultura es distinta si la época es distinta si el lugar es distinto si no se conocen si no hay elementos para saber eso sino lo que parece ser una forma de ser y de ahí encontrar un montón de otros elementos que entran a veces en la intimidad significa que hay algo después se puede trabajar para saber bien cómo funciona y todo eso es un trabajo que no tiene fin pero decir que somos todos iguales no es cierto y para mí ahí viene un problema mucho más grande es que el problema acá está puesto al revés el problema no es de pensar que todos somos con cerebros parecidos y que estoy bien hola Gise y no es tanto de pensar que todos tenemos un cerebro parecido sino de pensar que no hay cerebros normales ordinarios válidos es el validismo de eso que hablamos de clasismo de eurocentrismo de antropocentrismo hay que agregar el validismo esa idea que hay una norma de la gente saludable que sea si se habla de salud mental o si se habla de salud física y que hay otros que son discapacitados y por ejemplo tomando los ejemplos del síndrome de down y del letrazo es primero un punto validista y segundo algo equivocado yo creo que todos tenemos un papel es solamente que nuestra sociedad la conjunción de una sociedad muy individualista o sea que no permite más que andamos como grupo social con una combinación precisamente de todas esas formas de ser pero más como individuo o pareja y teniendo que parecerse a una forma de ser supuestamente superior ordinaria y para decir todo está mejor si está masculina y blanca porque se va hasta ahí eso es la conclusión lógica del del validismo es exactamente la misma cosa entonces para para denunciar el egogenismo está haciendo exactamente el mismo trabajo intelectual que llega a este punto de supremacía de una forma de ser sobre otras tomando en cuenta que nada de eso tiene que ver con el mérito el trabajo ni ahí con la experiencia de vida pero con determinismos sí podemos hablar de eso porque hay muchísima desinformación sobre este tema Mariano a ver porque después el último elemento hay dos elementos más que quiero compartir sobre este tema y después vamos a seguir con la reacción y contestaré la pregunta de María cuando dice que no se puede juzgar la inteligencia y la forma de ser y que la única que conocemos es la nuestra eso es a la vez totalmente cierto y no solamente es cierto en el sentido que nos conocemos sino que juzgamos a la gente con nuestro o sea en comparición con nosotros esta proyección permanente es algo que produce un montón de un montón de problemas porque cada vez estamos esperando que la otra persona reacciona como lo lo haríamos es así que hacemos la proyección y eso está totalmente equivocado pero yo creo que se puede juzgar la inteligencia yo no creo que todo el mundo está igual en el sentido que está distinto yo creo que la inteligencia es algo que permite hacer cosas y que las consecuencias permiten en general entender cuál fue el razonamiento cuál fue la la construcción intelectual de algo por ejemplo por ejemplo había una fantasía especialmente en los países del primer mundo menos en los otros países por los temas de la corrupción y el tipo de medio de comunicación y de un de un una una perspectiva ¿cómo se dice? autocasquid autocasquid investigadora o sea somos tercer mundo nosotros no somos así que pero en el en el occidente la gente siempre piensa especialmente en Estados Unidos que el gobierno está súper potente que toda la inteligencia toda la manipulación y de ahí viene la ultramayoría de las conspiraciones es de pensar que hay este cerebro increíble que todo es un cálculo de loco de los poderosos para manipular para lo que sea eso es algo que existe por todos lados como digo con niveles que varian ¿qué tuvimos con el COVID? ¿qué fue una de las cosas más importantes que se tiene que aprender del COVID? los gobiernos no saben no saben más se equivocan pero sin parar casi todos los gobiernos del mundo durante por lo menos un año pero sigue hasta ahora están probando cosas sin saber se están equivocando pero de una forma dura no tenían ninguna guía de comunicación ningún apoyo científico no habían construido una una forma de presentar las cosas que para parecerse en control en dominación que entendían lo que le está pasando estaban como se dice el rey estaba desnudo y ahí fue en Francia el mismo gobierno que supuestamente tendría que manipular todo se equivocaba tres veces en la misma semana entonces no hay que creer tranquilo no hay no hay que no hay que perder eso la inteligencia se puede juzgar y se puede entender y seguro que después cuando vamos a mirar el documental sobre la guerra de la triple alianza vamos a ver eso vamos a poder por ejemplo darnos cuenta que esa consecuencia de una decisión política fue una forma de comprobar si eso fue una buena decisión o una mala decisión y por ejemplo un personaje como Donald Trump mirar lo que hizo y como se expresó Donald Trump durante cuatro años permite saber que no es una persona inteligente en el sentido que toma totalmente que mide bien las consecuencias de sus actos que más el último el último tema y después hablamos de otra cosa cuando habla de gato perro la percepción de la inteligencia que tenemos del perro y cuando del gato mucho menos y que él tiene un libre arbitro cuando el el perro es mucho más así una especie de esclavo no creo eso primero yo agregaría un elemento es que de lo que lo que leí recién que se podría que se podría buscar y comprobar pero por lo menos es una teoría que los seres humanos y y los lobos y luego los perros siempre convivieron juntos casi siempre son especies que que colaboraron desde siempre y se comproba se comprobó con los lobos que todavía hay este instinto y entonces que desde la época más antigua y acá el Neandertal en Europa y ya se vivían juntos un poco como esos esos peces que viven con las balenas o que esos pájaros que que viven con los toros si se puede se puede bloquear el troll no sé cómo pero voy a encontrar y ya está no está más ¿quién quiere ser el el moderador? seguro que puedo hacer eso seguro que puedo hacer eso alguien se propone y así le pongo un papel para para sacar la gente que que hace eso ¿quién tiene tiempo para eso? a ver entonces sí dale yo te pongo entonces sí sí yo necesito a ver cómo se hace solamente que tengo que encontrar cómo se hace ¿es que John no no eso switch switch twitch bloqués bloqués baní 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 temporámon no sé cómo se hace ahora tengo miedo de bloquearles si ya todo no lo chat estoy tratando de encontrar cómo se hace si alguien sabe me avisa cómo se tiene que hacer voy a seguir y de los gatos por ejemplo se olvida que en varias culturas los gatos son dioses y entonces por ejemplo en la cultura de Egipta los gatos son sagrados y en varias otras entonces no es la situación actual no no es tampoco algo que permite analizar totalmente la percepción que tenemos de otra raza pero igual me parece totalmente estúpido totalmente estúpido tener así una proyección humana o sea este este tipo de antropocetrismo es una locura pero es la única cosa que justifica precisamente cómo cómo maltratemos a los animales de considerar que son que son menos y que no tienen papel en nuestro propio bienestar que somos una especie totalmente aislado del resto de de nuestro mundo tengo que poner mod nombre usuario a ver a ver si funciona de aquí te puse voz no si jorge está jorge es un poco como yo más fácil espectador somos así con un nivel técnico de ya somos abuelitos ya está bueno entonces si 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 vuelven a los acosadores hola Tarkus el gran Tarkus bueno entonces está muy interesante pero tendría que leer todo el texto y gracias de Akilon por eso lo voy a pensar seguro vamos a hablar de eso después